Una alegría Las flores de Pascua Por ejemplo, Domingo de Ramos Domingo de Pascua La Pascua florida, decimos en Tarija Por estas flores tan bellas Que utilizamos y con las cuales embellecemos En nuestras calles, en los principales También aquellos lugares donde va a haber La procesión famosa del sepulcro Del Cristo sepultado Y sobre todo la alegría De la fiesta de resurrección De la Pascua de resurrección Entonces es la semana fundamental Que comenzamos el Domingo de Ramos Y que comenzamos ya en la víspera Hoy jueves Hoy jueves en la tarde Por eso es la misa de La última cena Es cena, por lo tanto es en la tarde Víspera de la pasión y muerte Que es el viernes El sábado la sepultura Y el domingo la resurrección Por eso son tres días Como Jesús había dicho siempre Me van a matar, me van a condenar, me van a matar Y al tercer día resucitaré Por eso son los tres días Porque el día viernes hace referencia al viernes santo La muerte Que es el día de la muerte de Jesucristo Y por lo tanto el día de penitencia Por excelencia El día de austeridad De limosna De centrarse en Dios por encima de todo De seguir a Jesucristo En ese último momento de su vida sobre la tierra La crucifixión La muerte en cruz Porque la cruz es el signo De los cristianos y para siempre Jesús muere en la cruz Y por eso la cruz es el signo Que nos revela La muerte del Hijo Nadie ama tanto Como aquel que da la vida Por quien muere Por quien Quien que da la vida Por quien ama Por quien ama Tanto amó Dios al mundo Dice la escritura Eso es lo que Dios quiere Para demostrarnos el inmenso amor Que Dios tiene con su pueblo Ahora esta Semana Santa Se convierte ya en el plano particular Para usted en especial Porque es la última Que de manera oficial Va a estar participando Con los fieles católicos Tomando en cuenta Ya su participación En esta jubilación Que se ha dado Y que de alguna forma También va a coronar Esos 13 años De estar a la cabeza De la diócesis de Tarija Ciertamente para mi Tiene un significado especial Porque es la última Pascua Que yo celebro en Tarija Como obispo Se lo decía el día martes Porque es el día Que nos juntamos Todos los sacerdotes Para celebrar la misa crismal Es la única vez Que se hace esto A lo largo del año De juntarse todos los sacerdotes Con el obispo Para celebrar La misa crismal Con renovación De las promesas De los sacerdotes Y consagración del crisma El aceite santo Con el cual somos bautizados Y han recibido La ordenación sacerdotal Entonces En los próximos días Todavía no se sabe la fecha El Papa Francisco Designará Un nuevo obispo Para Tarija Y por eso para mi Pues claro Es una Pascua especial Porque es la última Pascua También en Tarija Después de estos 13 años ¿Qué ha representado Para usted Ser la cabeza De la iglesia de Tarija? Pues en primer lugar Un orgullo muy grande Y un gozo muy grande Es decir Es decir El que el Papa confía en mí Me designe Para estar como sucesor De los apóstoles En esta iglesia joven Iglesia joven Porque la diócesis de Tarija No Apenas tiene 100 años La iglesia estaba mucho antes ¿No? Pero como diócesis Como obispado No tiene apenas Apenas llega a los 100 No llega todavía a los 100 años ¿No? Entonces para mi Yo soy el quinto obispo de Tarija Entonces para mi Es un Un orgullo grande Una felicidad muy grande Y una responsabilidad también Que me ha llenado Plenamente En mi sacerdocio En mi En mi vida espiritual Como creyente Como sacerdote Y como obispo Después Como jubilado que seré El jubilado tiene la ventaja De De poder residir Y de poder vivir Y hacer en ese sentido También lo que uno quiera Porque Ya no tiene obligaciones No tiene responsabilidades Entonces también Después de estos primeros meses Yo puedo Regresar a A Tarija Para residir O por Si no Todo el tiempo Por lo menos Gran parte del tiempo Ya como jubilado Los amigos Se van comunicando con nosotros A través de nuestras redes Nuestras líneas Y Le envían saludos Monseñor Agradecen por este tiempo Que ha estado en Tarija Dirigiendo la diócesis Y le desean Mucho Pero mucho Mucho suerte Mucho éxito Y principalmente Mucha salud Pero también consultan Usted ha sido gestor De una de las principales Labores Que ha estado encaminada En poder restaurar La catedral Que se va a hacer efectiva Ya se ha anunciado El día de ayer Y que de alguna forma Es importante esto Para la comunidad católica Ciertamente que sí Es una obra muy importante Muy significativa La catedral Es el monumento La iglesia principal De la diócesis Y desde hace tiempo Veíamos que Estaban malas condiciones Es un proyecto De restauración Que viene de antiguo Pero por un motivo O por otro Todavía no se había Iniciado la obra Entonces hay que agradecerle Al señor gobernador De que por fin Por fin Se inicien las obras De restauración Una primera fase Una primera fase Que ya tiene proyecto Por supuesto Aprobado Etcétera Que ya tiene La plata necesaria Para empezar Que ya tiene La empresa Que lo va a realizar En los próximos días Entonces Para mí es una satisfacción Digamos como Casi como terminar Mi gestión También con la restauración De la catedral De Tarijano Que también es Bueno signo De otras tantas Iglesias Y templos Y de antas obras Que a lo largo De estos 13 años Hemos podido ir realizando En lo material Como es la construcción De templos Varios templos Que he tenido la dicha De poder inaugurar Y poder consagrar Pero también De las obras personales No solamente materiales Del templo Sino personales Como La ordenación De muchos sacerdotes Al servicio De la iglesia De Tarija Pues señor Muchísimas gracias Por habernos acompañado Para cerrar su bendición En esta semana santa Les deseo Una buena pascua Una buena celebración De estos días santos Y eso Que va a rendar En su bien Yo se lo Yo me alegro por ello Y les doy Mi bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Para ustedes Los televidentes Sus familias Amén Amén